MIGUELITOS No, no es un juego más Te lo digo algo hay que hacer No, no vas a comprender Dando vueltas por aquí No es más fácil ser feliz Que pensar en los demás No te quieren los demás Pero yo me quiero por escapar Por eso quedo dando vueltas Como un loco o la verdad Vamos para el WhatsApp Para no pensar en nada más Sigue dando vueltas Por las que no veo pasar Sigue dando vueltas Abrí las cartas nada más Comson con vueltas por aquí No es más fácil ser feliz Que pensar en los demás Que tienen los demás Y yo me quiero puro escapar Por eso quedo dando vueltas Como la escuela de la Tuvo para el cuatón Para no pensar en nada más Sigue dando vueltas Por la esquina del pastel Sigue dando vueltas Por las cartas No más